¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, luz sombrada es Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad incompatida. Allá sube las tribus, las tribus del Señor, ¡qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, luz sombrada es Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Para salvar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para decidir por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Esta misa es ofrecida por el bienestar de Ricardo González, Francisco Soria, Vela González, la familia Rivera Cruz, la familia Rivera Ramos y la familia Rivera Ortiz, por tener el descanso de las almas de Benjamín Muñoz Marín, Patricia Ramírez, y también por nuestro hermano Roberto Alberto, que siempre asistió a la misa alabando a Dios en voz alta. Martí también avisó que él se murió por tres semanas. Entonces, rezamos por su alma. Oremos. Señor Dios, que constituiste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote, concede que aquellos a quienes él eligió como ministros y dispensadores de tus sacramentos, sean hallados fieles en el cumplimiento del ministerio recibido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la verdad de respeto santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria, así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación. Así ahora pongámosla al servicio del bien, a fin de que alcancen su satisfacción. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien, ¿y qué fruto recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que conducen a la muerte, pero ahora, libres ya del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte, en cambio, Dios nos da gratuito a mente la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja abarrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Los proyectos de Dios duran para por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dicho es el pueblo que escogió por suyo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo lo considero una pérdida y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y vivir unido a Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en una familia, estarán divididos tres contra dos, y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Entonces, no voy a practicar mucho ahora, cada jueves, entonces, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre las palabras de Dios. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que estuviera ardiendo. De pie, por favor. Oremos confiadamente por la iglesia, y por todas las personas. Para que Dios guarde su iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Para que el Señor consera al mundo su paz, roguemos al Señor. Para que Dios se compadezca de los que se sienten solos, roguemos al Señor. Para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, roguemos al Señor. Para que durante el día de hoy, Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, roguemos al Señor. Por la salud de todas las personas infectadas, afectadas por el coronavirus, también las personas que sufren con ansiedad, depresión y cáncer. Por el bienestar de Ricardo González, Francisco Soria, Vela González, la familia Rivera Cruz, la familia Rivera Ramos, la familia Rivera Ortiz, nuestros hermanos y hermanas en casa, también nuestros médicos, doctores y enfermeras. Por, en alguna manera social, en este jueves sacerdotal, rezamos por todos nuestros sacerdotes y seminaristas. Roguemos al Señor. Amén. Por el descanso de las almas de Benjamín Muñoz Marín, Patricia Ramírez, y nuestro hermano Alberto Roberto. Roguemos al Señor. Amén. En un momento de silencio, vamos a presentar nuestras necesidades y pensiones. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu familia y conceda esos dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. 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 En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, y es alabanza y adoración lo que me ofrezco, oh Señor. en el nombre maravilloso de Jesús. Orten, hermanos, para que este sacrificio mide a ustedes sea la verdad de Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que has querido que los sacerdotes estén al servicio de tu santo altar y de tu pueblo. Concedaos por la fuerza de este sacrificio que su ministerio te sea siempre grato y de frutos permanentes en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Nosotros sí. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, gloria de misa y por tu misericordia, por crisis, Señor nuestro. Por él, los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra en su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques a estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Tanto de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el caliz y dándole gracias de nuevo. Lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Dios mío y Dios mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan eso en conmemoración, que será derramada por nosotros. Hagan eso en conmemoración, que será derramada por nosotros. Hagan eso en conmemoración. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, con nuestro obispo Reconán, Mark, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévalas a perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, reina a nosotros tu reino, ángase tu, como quiera, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes que en la tentación líbrenos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y conciernos la paz en nuestros días, para que, ayudadas por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz las dejo, mi paz las doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme tu palabra, conceder la paz y la unidad, tú que vivís, reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con ustedes. Dense totalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, del mundo, dale una paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitaros a la cena del Señor. Por nuestros hermanos y hermanas en casa, vamos a rezar como un espiritual. Creí, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento de la altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora saca mentalmente. Ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si yo te hubiese recibido, te abrazo mi amor de todo a ti. Señor, no permites que jamás me emparte de ti. Amen. O my Jesus, I truly believe that you are present in the most holy Eucharist. I love you above all things, and I decide to receive you to my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, please come spiritually into my heart. I embrace you, Lord, as if you are already there. Unite myself wholly to you. Please don't allow me to be separated from you. Amen. Y nombre就是我的思彖. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan que en el cielo bajó, agar nos la eternidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Aquel que coma este pan ya nunca más morirás. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Tu cuerpo y sangre, Señor. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Amén. 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 Tu voz está, hoy Señor te damos gracia, por la vida, la tierra y el sol, hoy Señor queremos cantar, la grandeza de tu amor, hoy Señor queremos cantar, la grandeza de tu amor.